Saludos a todos, feliz domingo. Domingo con condiciones calurosas y mayormente secas. Son 91 grados en la temperatura actualmente en San Juan, con una sensación de 103 señores y ese calor se ha sentido a través de todo nuestro 100 por 35. Ahí en nuestro teledoppler pueden apreciar que la actividad de lluvia a esta hora de la tarde es muy limitada. Algo de lluvia ligera a través del pueblo de Lares, de San Sebastián, Las Marías y básicamente ese ha sido el patrón desde el pasado viernes cuando se alejó la vaguada y ahí en la imagen de satélite pueden apreciar la limitada nubosidad que tenemos con nosotros y cuando observamos al este aire seco es lo que sigue predominando. Y ahí observen ese índice de calor, 103 en San Juan, 102 en Ponce, 98 para nuestros amigos allá en la zona de Aguadilla. En el pronóstico extendido ese va a ser el patrón por lo menos hasta el miércoles cuando veremos mayor humedad en la región, pero observen esas temperaturas alcanzando los 90 grados. Para esta noche tendremos una noche despejada, 84 grados, la temperatura perfecta para disfrutar de la superluna y el eclipse lunar. Y comenzaremos la semana laboral con pleno sol y esa temperatura en los 79 grados. Más del tiempo en las ediciones de Telenoticias, los espero.